¿Qué es la reforma fiscal? Porque va a aumentar la brecha entre los ciudadanos. Es una reforma que prima a las rentas altas y que castiga a las rentas bajas y a las rentas medias. Es una reforma que, además, le da un regalo fiscal a las grandes corporaciones de 3.000 millones y, por lo tanto, nosotros creemos que no es la reforma fiscal que necesita España.